¡Dale! 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 ¡Cáritu! ¡Aplausos! Espérate, no se lo veo, aguanta. Espérate! ¡Dale! Se para, de atrás, ahí se lo vemos. ¿Eh ? Se lo veo así. Se lo veo así. ¿Si? Tiene que verlo ahí, usted ve, a ver, no está parado, o sea, hacia abajo. No está parado. No está parado. No está parado, amiga. No está parado. Ay, que hoy no sabe bien ni cómo. ¿Eh? No está bien ni cómo. Oye, yo he encontrado el primero, mire. Dime que se parará tanto, cheque. No está parado. No está parado. No está parado. Vete los cuatro para ganándolo. ¡Se la galaví! Se la galaví. Se la galaví.